excepcional que vivimos y como respuesta a la necesidad de información cualificada de personas expertas hemos decidido organizar este seminario online que pretendemos repetir los martes siguientes hasta que esta situación se mantenga a la misma hora y abordaremos diferentes temas de interés para todo lo que es la comunidad de las personas, de las familias, profesionales y entidades. También habrá espacio para compartir experiencias y prácticas útiles que ayuden a todas las personas que nos seguís. En primer lugar les quería comentar algunas cuestiones prácticas. Os pedimos, bueno esto ya lo están haciendo nuestras compañeras que están gestionando este webinar que silencieis vuestros micrófonos y también aconsejamos conectar las cámaras para que nos podamos ver las caras aunque sean de una forma bastante difícil. Las dudas que tengáis que ya son muchas y que ya estáis planteándolas a través del chat podéis hacerlas por esta vía y a todas ellas trataremos de darles cumplida contestación en los foros que vamos a habilitar a través de una aplicación que ya os informaremos de esta aplicación en esta misma sesión que se va a crear especialmente para generar foros especializados para responder a todas las dudas que se planteen. Al final de este encuentro, como ya digo, os diremos cómo acceder a esa aplicación. Este encuentro lo estamos grabando, es importante que también lo sepáis y porque queremos que luego otras personas que no hayan podido acceder puedan ver la grabación. Este vídeo también se subiría en la aplicación. También tenemos en este encuentro a Antonio Hinojosa que es miembro del grupo de líderes de personas con discapacidad intelectual y es compañero nuestro en Plena Inclusión España y Antonio os quiere decir algo. Antonio. Hola Antonio, te voy a pedir que me digas tu nombre de usuario que tienes puesto para darte el micrófono. Mándamelo por WhatsApp, Antonio. Claro, sin duda hay una dificultad con tantas personas conectadas y necesitamos saber ese dato para poder habilitarle el micrófono. Os agradecemos de verdad. Antonio, sí, perdóname Antonio que no te encuentro porque como Antonio no apareces entonces no sé si te importaría decirme... Ah, Toni, perfecto. Dame un minutito que ya acabo de localizar a nuestro compañero. ¿Se me escucha ahora? Ya puedes Antonio. ¿Se me escucha ahora? Sí. Para Plena Inclusión el 2020 es el año del poder de las personas. Las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo queremos ser protagonistas en nuestras vidas. También queremos serlo en estos momentos tan difíciles que estamos sufriendo hoy en día miles y millones de españoles y miles de millones de personas en el mundo entero por el coronavirus. Por eso animo a todas las personas a que sigáis participando en todos nuestros foros como este que está, que es el Zoom. Y es importante que nos informemos sobre lo que sucede y que podamos echar una mano en lo que podamos hacer entre todos y todas nosotros. A través de las redes sociales, de las federaciones y entidades de Plena Inclusión os iremos contando qué hacemos y lo que pensamos sobre lo que pasa. Por ejemplo, en Planeta Fácil, que es el boletín de noticias fáciles de entender, tenéis noticias de lectura fácil sobre todo lo que está pasando sobre el coronavirus. Y ahora os quería presentar a dos personas que quieren intervenir para esto y que son dos personas muy expertas en la materia, que son Jesús Celada, es el director general de políticas de discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales. Él viene a saludaros en representación del Gobierno de España y también nos acompaña Santiago López Noguera, que es el presidente de Plena Inclusión España. Os dejo con ello. Muchas gracias y que disfrutéis de este webinar. Damos paso entonces a Jesús Celada, si quiere dirigir unas palabras. Vamos a ver si lo encontramos y mientras tanto, si no... Hola José, lo que nos ha pasado es que hemos llegado a 500 personas, entonces todo el mundo que se haya querido meter a partir de 500 se ha bloqueado la entrada. Por lo tanto, en estas 500 personas Jesús no está. Vale, pues pasamos la palabra entonces a nuestro presidente Santiago López para que pueda dirigirse a la audiencia. Hola. Se te escucha Santiago. Ah, vale, fenomenal. Muchas gracias Sofía. Lo primero, muchas gracias Toni, porque es la primera vez que te llamo Toni, pero como estamos cada uno en nuestra casa, yo creo que la familiaridad aumenta. Y en este caso, pues yo creo que Toni es la palabra adecuada para dirigirme a Antonio Hinojosa, uno de nuestros grandes profesionales y una de las grandes personas que seguro que con su sabiduría y con su constancia, pues nos va a servir también para salir de esta situación. Bueno, insisto, estoy en vuestra casa, estoy en vuestro sitio más cercano. Esta es la manera más directa de dirigirme a las familias, a los profesionales, a las personas con discapacidad, que ahora mismo ya hemos llegado, según nos dice Sofía, a más de 500 hemos conseguido reunir. Esto es una muestra de la importancia y de la necesidad que tenemos de comunicarnos y de hablar y de ir compartiendo las experiencias que hemos tenido cada uno. Bueno, no quiero extenderme mucho. Me consta que Jesús ha intentado entrar, pero al final probablemente no habrá tenido esa posibilidad. También había la posibilidad de que entrara algún otro miembro del gobierno, en concreto del Ministerio Interior, que no sé si finalmente podrá dirigirse también a nosotros. Pero bueno, en cualquier caso, yo sí quería daros un mensaje de esperanza. Somos una entidad que llevamos más de 56 años, casi 60 años, trabajando los derechos de las personas con discapacidad, trabajando los derechos de las familias de las personas con discapacidad. Y esto, que es lo más complicado que probablemente nos estemos enfrentando desde hace muchísimos años, está claro que lo vamos a superar. Cada uno de los 56 años de nuestra historia ha sido difícil. Y ahora tenemos que dar lo mejor de cada uno y lo mejor de cada una. Me consta que lo estamos haciendo y por eso quiero agradecer, empezando por las personas con discapacidad intelectual, agradecerle el esfuerzo que están haciendo, el esfuerzo ímprobo que están haciendo de soportar esta situación. Quiero agradecer a las familias el esfuerzo que están haciendo también para llevar de la mejor manera posible una situación complicada para todos. Quiero agradecer a los voluntarios, que ya cada vez empezamos a tener más y me consta que hoy hablaremos de ello, de la necesidad de los voluntarios. Quiero agradecer especialmente a los voluntarios que en un momento tan complicado están dando la cara por nuestros hijos y por nuestras hijas. Y quiero agradecer especialmente a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras que formáis parte del movimiento Plena Inclusión. Empezando por las entidades, especialmente por aquellas personas que estáis trabajando en entornos residenciales, con unas situaciones complicadísimas, donde no tenéis todavía lo suficiente en medio de protección. Y me consta, me consta que estamos haciendo lo posible y seguramente lo imposible para conseguir que lo tengáis y que no arriesguéis, como lo estáis haciendo, vuestra propia vida. Es un ejemplo a seguir y que quiero agradecer especialmente. Quiero agradecer a cualquier trabajador de la entidad, de cualquier otra entidad que no esté en un ámbito residencial, pero que sí que está dando lo mejor de sí mismo. A todas las personas de las federaciones que estáis trabajando codo con codo, desde la distancia, pero sin parar. Y también especialmente a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la confederación. Me consta que aunque estáis haciendo teletrabajo, probablemente estáis haciendo las jornadas más largas de vuestra vida. Seguramente mayores de la época de estudiantes cuando estábamos preparando un examen complicado. Las jornadas que estáis llevando a cabo son maratonianas, me consta. Yo sé a qué hora se enchufa Enrique y me empieza a mandar mensajes y sé a qué hora de la noche terminamos de hablar. Os pido que también toméis un poco de descanso, que deis lo mejor de vosotros mismos y para eso necesitamos que estéis descansados, que estéis en las mejores condiciones posibles. No quiero extenderme más. Creo que esta reunión virtual que estamos teniendo la vamos a ir repitiendo por lo menos cada martes. Tendremos posibilidad de ir avanzando, pero sobre todo daros todo el cariño de todas las familias, de todas las personas con discapacidad, a los que lo estáis dando toda, incluso arriesgando vuestra propia vida, en beneficio de nuestros hijos y de nuestras hijas. Muchísimas gracias.